Ejemplo, calcule la probabilidad de que un electrón en el estado base de hidrógeno se encuentre fuera del primer radio de Bohr. Así que, en este problema queremos calcular la probabilidad de que un electrón en el átomo de hidrógeno, cuando está en el estado base, esté fuera de A, como hemos definido en la clase. Para eso, entonces, necesitamos la función de onda radial, que sería esta, R1, 0, para el estado base, que es 2 sobre la raíz de A al cubo, E a la negativa de R sobre A, donde A es el radio de Bohr. Si nosotros, entonces, tomamos el módulo cuadrado de esta función, tenemos que es 4 sobre A al cubo, E a la negativa de 2R sobre A. Con esa función, entonces, utilizamos la ecuación para la probabilidad, y entonces vamos a escribirla. Sería, en el caso nuestro, P entre R1 igual a A y el segundo radio infinito. Así que, tendríamos que esto sería la integral, desde A hasta infinito, de módulo cuadrado de R1, 0, mayúscula R, mayúscula al cuadrado, por R cuadrado de R. Así que, al sustituir, note que tenemos aquí, 4 sobre A al cubo, que sale fuera de la integral. Y tenemos la integral, y tenemos la integral, desde A hasta infinito, de R cuadrado, E a la menos 2R sobre A de R. Así que, en este momento, conviene hacer un cambio de variables. Vamos a suponer, vamos a suponer que Eta es igual a 2R sobre A. Por lo tanto, Deta sería A2 sobre A por DR. Y tendríamos, entonces, que DR sería igual a A sobre 2 de Eta. Y podemos hacer, entonces, el cambio. De variables. Así que, tendríamos que P de A a infinito. Esto sería igual a la integral. O, más bien, vamos a colocar las constantes primero. La tenemos aquí, 4 sobre A al cubo. La integral por R cuadrado, que tenemos aquí. Vamos a sustituir lo que sería, ¿verdad? Invertir esta, esta, este cambio de variable. Y tendríamos que esto sería A sobre 2 por Eta cuadrado. Tenemos en el exponente E a la negativo Eta. Y por el DR, vamos a colocar A sobre 2 por Eta. ¿Verdad? Este A sobre 2 de aquí al principio está al cuadrado. Note que, como Eta es 2R sobre A, cuando R es igual a A, tendríamos, entonces, que Eta es igual a 2. La estamos sustituyendo en esta ecuación. Y cuando R tiende a infinito, Eta también tiende a infinito. Así que, los límites de integración serían desde 2 a infinito. Bien, ahora, vamos a simplificar esto un poco. ¿Verdad? B desde A hasta infinito sería igual a 4 sobre A al cubo. Tenemos aquí, sería A cuadrado por A al cubo. Y abajo saldría 2 al cuadrado por 2, sería 2 a la 8. Tenemos la integral de 2 a infinito de Eta cuadrado E a la menos Eta de Eta. Y ahora procedemos a simplificar acá, ¿verdad? Esto cancela con el denominador. Aquí tendríamos un 1, aquí hay un 2. Y podemos escribir, entonces, la probabilidad de que el electrón esté entre el primer radio de Bury y infinito. Esto sería igual a la integral de 2 hasta infinito de Eta cuadrado E a la menos Eta de Eta. Esta integral, y me falta el factor de 1 medio, ¿verdad? Aquí al frente. Esta integral la podemos escribir como igual a menos 1 medio por Eta cuadrado más 2 Eta más 2 por E a la menos Eta. Y esto evaluado entre 2 e infinito. No puede buscar unas tablas, ¿verdad?, integrales y conseguir este resultado. Así que esto sería igual, sustituyendo el límite superior, uno tendría que el exponencial domina el término. Y ese exponencial se va a 0 y, por lo tanto, evaluando en infinito, esto tendría a 0. Y a esto le restamos, entonces, menos 1 medio por 2 al cuadrado más 2 por 2 más 2, ¿verdad?, sustituyendo el límite inferior, E a la negativo 2. Así que, al simplificar, tenemos lo siguiente. Tendríamos que la probabilidad de que el electrón esté entre A e infinito va a ser igual a... Tendríamos aquí 4 más 4 más 2 sería 10, entre 2 sería 5. Así que tenemos 5 E a la negativo 2. Y este sería, entonces, el resultado. Esto es E más o menos 0.677. Así que podremos decir lo siguiente, que la probabilidad de encontrar el electrón fuera del primer radio de Bohr... Fuera del primer radio de Bohr... Es 67.7%. ¿Es 67.7%? Ajá, bueno, no